Alexa, muestra cámara bebé Hola, muy buenas Muchos de vosotros me habéis pedido que explicase cómo configurar la cámara para poder verla en la televisión En este caso será utilizando el Five TV de Amazon Vamos a ello ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, vale, pues vamos a ver exactamente cómo configurar una cámara para poderla ver en la televisión usando Alexa Primero de todo tenemos que tener claro que la cámara tiene que ser compatible con Alexa En este caso, si no lo sabemos, vamos a la web del fabricante y lo miramos Si vamos a comprar una cámara nueva, lo que hacemos es Nos vamos a Amazon y buscaremos cámara IP Alexa Y lo vamos a ordenar en este caso en vez de por destacado por valoración media de la gente Y si vemos, empezamos a obtener resultados y pone certificado que es válido, compatible con Alexa Hay muchas que ya directamente te lo pone porque Amazon lo verifica Una, aquí hay otra, otra, otra Hay muchas, hay muchísimas ¿Qué ocurre en las que si queremos una cámara en la cual no lo pone? Pues lo que tenemos que hacer es básicamente clicamos en la cámara y pues vemos las opiniones o las preguntas de la gente porque en muchas ocasiones pues la gente lo pregunta si es compatible con Alexa que no lo pone y la gente pues si no te lo deja en un comentario Si no, mucho más fácil, si no quieres leer todas las opiniones control F, escribes Alexa y ya se te sale en amarillo Alexa si es compatible En este caso en el título te lo pondría, compatible con Alexa y hasta en la descripción te lo pondría Vale, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer Lo primero de todo, yo en este caso tengo dos cámaras de la marca TP-Link la TAPO C200 Lo primero de todo es tenerlas configuradas en la aplicación y registradas Luego nos vamos a Alexa y en Alexa comprobamos que no tengo el dispositivo no tengo ninguna cámara configurada ni nada Entonces lo que vamos a hacer primero de todo va a ser irnos a Skills Y en Skills vamos a instalar la aplicación o la skill del fabricante de la cámara En este caso yo voy a poner TAPO que es de TP-Link Vale, la skill para administrar las cámaras de TP-Link Muy bien, yo ya la tengo aquí Le daríamos digamos a instalar Pero yo ya la tengo configurada ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora básicamente es detectar las cámaras o la cámara en concreto Para ello nos vamos a todos dispositivos y clicamos en añadir dispositivo Le daremos a detectar dispositivo Y ya sabéis como siempre Alexa tarda unos 45 minutos en encontrar un dispositivo Bien, finalmente me dice que ha detectado Y ha conectado a dos dispositivos Yo porque tengo dos cámaras Si no sería uno Y ya me las detecta como cámara 1 y cámara 2 Las detecta con el nombre que la hayamos puesto en la aplicación de la cámara Si le pones cámara habitación Pues será cámara habitación Bien, yo selecciono una Y la voy a poner en un grupo En este caso la voy a poner en grupo dormitorio Va, la añadimos al grupo Cámara 1, agregar dormitorio Y la cámara 2, la seleccionamos Y configurar dispositivo La agregamos también al dormitorio Esto si te hizo una cámara Solo habrá que hacerlo una vez Bien, ya tenemos configurada La cámara en Alexa ¿Qué quedará ahora? Pues básicamente tendremos que Configurar el Fire TV El Fire TV para que Alexa pueda enviarle Digamos, el vídeo de la cámara al Fire TV Que esté todo vinculado Ahora mismo Alexa tiene control de las cámaras Pero no tiene control del Fire TV Para ello nos vamos a ajustes Configuración Y TV y vídeo Seleccionamos el primer todo de mesa destacado como Fire TV Y le damos a gestionar dispositivos Yo ya lo tengo vinculado Pero lo que tendríais que hacer es Vincular el nombre de vuestro Fire TV Con Alexa Entonces lo seleccionaríais Si no, le daríais vincular otro dispositivo Seleccionáis Y le dais a continuar Una vez tenemos ya todo vinculado Únicamente nos quedará probarlo Alexa Muestra cámara 1 Vale Alexa Muestra cámara 2 Vale Alexa Inicio Bien Como habéis visto es muy simple Realizar la configuración de la cámara Para poder verla en la televisión En este caso utilizando un Fire TV Una cámara Y Alexa En futuros vídeos os explicaré cómo hacerlo En este caso con Google Usando un Google Chromecast Así que si tenéis cualquier duda No os dejáis abajo en comentarios Dar un like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!